Música Quiero hacer un llamado a todos los sanbicentanos y sanbicentanas, de todo corazón, quédense en sus casas. ¿Por qué? Porque hay un virus que es nuevo, es un virus que nuestro organismo no conoce, es un virus que está atacando forma mundial y que ha llegado por supuesto a nuestra región y nuestro San Vicente no está libre.